Bueno, estamos ahora en la segunda etapa, que es la presentación del nomenclador, para que los chicos puedan codificar las prestaciones que están realizando en cada uno de los centros, un poco haciendo un análisis de cómo vinieron trabajando todos estos días, a ver cómo vieron la tarea, digamos, cada uno en los centros de salud, con todo lo nuevo que se llevaron como información y a modo de poder aplicarlo con los pacientes. Bueno, han tenido muy buenas respuestas, ellos están bastante animados y ahora que ya tienen el nomenclador pueden empezar a trabajar y a concretar la facturación que venían ahora un poco trabajando, digamos, como práctica. ¿Cuáles han sido las consultas, en este caso, desde la primera clase, que hace unos días atrás, hasta el día de hoy, los chicos, como vos decías, ya llevaron como una tarea? ¿Cómo les fue? Les fue muy bien, algunos están esperando tener algunas habilitaciones, porque nos encontramos con algunos centros que necesitan estar habilitados por Ruge Presa, que, digamos, es un organismo provincial que los habilita para poder facturar, de acuerdo a los centros de salud, a que ellos tengan todo en condiciones, digamos, la parte de Ilicia, eso los habilita. Y a su vez, a otros les está faltando también la habilitación de Superintendencia de Nación. Entonces, son pasos que ellos todavía tienen que sortear para poder presentar facturación. No obstante, las clases se siguen dando, porque en esto, si bien hay una normativa que dice de la forma en que tenemos que trabajar y presentar una facturación, no se va a presentar hasta que ellos no tengan las habilitaciones correspondientes, pero si están trabajando ya con los pacientes, preguntándoles, o mejor dicho, buscando en las páginas que tengan cobertura, entonces ya están haciendo los primeros pasos para hacer una pronta presentación. O sea que este tipo de capacitaciones es como que también ha puesto en una misma línea a todos los centros de salud, ¿no?, en cuanto a las habilitaciones. Exactamente. Son, digamos, ordenamientos que se necesita tener para poder continuar con la tarea y que esto no sea, digamos, después motivo de débito y de devoluciones y demás. Entonces, digamos, tiene que ir la parte legal, por un lado, y acompañada de toda la, digamos, la capacitación para que ellos lo pongan en práctica y lo puedan presentar en tiempo y forma. René, ¿y qué le diríamos en este caso al ciudadano común, no te digo al paciente, a los familiares de un paciente? En cuanto a la atención, en los centros de salud es totalmente abierta, todo el mundo se puede atender. Yo recién les recalcaba esto, ¿no?, que por un lado tiene que ver que el paciente va, se hace atender, que no es motivo para que el paciente no sea atendido porque la atención, primero, que es gratuita, y segundo, que nosotros estamos trabajando para que el, digamos, el administrativo pueda detectar el paciente que tiene cobertura para que nosotros podamos llegar hasta las últimas instancias para poderlo recuperar a esa atención. Que nada tiene que ver con el paciente, digamos, si necesitamos de la colaboración, que asistan con el número de documentos, que nos presten colaboración en presentar su credencial, en caso de que no tienen, digamos, que tienen una prepaga. Entonces, son puntos que uno a ellos los va reforzando para que ellos no dejen de atender al paciente de forma correcta y a la vez poder hacer ese recupero. Gracias. 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 Gracias.